Sí, lamentablemente, mientras nosotros nos limitamos a trabajar honestamente, humildemente, hay personas que están muy atentas a mirar por dónde pueden lograr entrar y hacer daño y llevarse las cosas para quizás regalarlas por allá, por ahí, por algo muy mínimo, porque la verdad los equipos que llevaron son costosos y lo que es capaz los dieron por algo muy mínimo. ¿Cuáles fueron los elementos que le hurtaron a usted en esta ocasión aquí, desde la sede de Azoprosegua? Desde acá, de este momento, ya nos tienen robados tres computadores portátiles, también nos tienen robados equipos de laboratorio, los que tenemos de laboratorio para la pulpa. Con el proyecto Visión Amazonía, habíamos logrado obtener unos equipos de laboratorio para requerir, que la pulpa lo requiere para poder obtener una buena calidad competitiva en el mercado. Entonces, por ejemplo, el pH, un pH que costó 5 millones 800, un refractómetro, disculpe, ese nos tocó, se lo llevaron. Pero también hay un equipo que es el que hace como todo el trabajo de la regulación de los cloros que se utilizan para desinfección de los equipos, también los cloros que se utilizan para desinfección de la fruta y así sucesivamente todo lo que tiene que ver. Este había valido 3 millones 400, también lo llevaron. Y pues los portátiles que se habían comprado, portátiles de óptima calidad, son de a 3 millones 200 que se habían comprado esos tres portátiles. Don Flaviano, cuéntenos, ¿cómo ingresan las personas que le hurtaron a usted estos elementos aquí, a la parte interior de las instalaciones de Azoprocegua? Ingresan aquí por la parte vecina de donde quedaba el archivo departamental, antiguamente. Ahí hay una puerta que se les facilita, se meten por encima y luego se botan a este lado. Y aquí, ya aquí para poder entrar Azoprocegua, dañaron una ventana en donde arrancaron las varillas que iban como de seguridad de la ventana, las arrancaron, ahí está un video, y por ahí se lograron vincular aquí adentro. Luego ya había otra puertica aquí para entrar al pasadero, al saguán de este lado. Esa sí puede ser una puerta en triples, esa sí les quedó más fácil desbaratarla, acabarla, y por ahí lograron entrar. ¿En cuánto están avaluados los artículos que le han hurtado a usted aquí desde su empresa, don Flaviano? Bueno, están en un promedio de 20, 22 millones de pesos lo que nos sacaron de acá en estos días. ¿Ya usted puso en conocimiento de las autoridades competentes, policía y fiscalía, pues, este hecho? Bueno, pues uno hace todo el trámite ahorita, pues, supuestamente, de acuerdo a la pandemia, uno no puede llegar a colocar una queja directa, ya toca todo por internet. Ahí se escribió ya por internet, tenemos el consolidado de que recibieron el correo que se envió, la queja, toda la denuncia, ahí se envió todo, pues, todo actualizado. Pero, pues, yo sé que, no sé, o sea, me quedo, en cuanto a la justicia, me quedo sin palabras. Sí, pero no han recibido usted ninguna notificación frente a esta denuncia. No, hasta el momento no, no, hasta el momento no, bueno, vamos a ver en el transcurso de hoy, a ver qué ocurre, qué pasa, pero no, yo veo, por ejemplo, no se preocupan ni siquiera por venir a mirar qué pasó, por dónde entraron o qué, ni tomar huellas de nada, porque yo sé que no lo hacen o uno queda aquí, pues. Y la verdad es tan duro porque, créanme, mi amigo Arley, en estos proyectos nosotros como gremio asociativo sufrimos bastante para lograr obtener los proyectos. Esto no, un proyecto de esto no es como acercarse ahorita en la campaña política y decirle al político necesito esto y al otro día el político se lo da. No, esto es de trabajo, de paciencia, de demora, y fácilmente vienen, hay los equipos que llevaron, no han sido todavía ni siquiera estrenados. Bueno, pues esperamos, don Flaviano, lamentándolo mucho, pues este impase, esperamos que la justicia, pues sobre lo más rápido posible, pues para que usted pueda recuperar estos equipos para su empresa, ya que pues es una empresa que viene trabajando por el progreso, el desarrollo aquí en, especialmente en el municipio capital. Gracias, mi amigo Arley, sí, en verdad, pero no, la verdad, en cuanto a justicia, sí me quedo sin palabras porque uno ve que, no sé, no dan abasto, no son competentes, bueno, no sé, o bueno, no, mejor lo que no se dice.